Más del 85% de los servicios que presta el Gobierno de Aragón para las personas con discapacidad y sus familias la presta en entidades sociales. Existe una gran preocupación, una enorme preocupación y un gran agobio por su sostenibilidad. El que esto sea así se debe fundamentalmente, yo creo que una mala gestión del Gobierno de Aragón, a una absoluta falta de previsión y a un presupuesto que, ya les avisamos, estaba mal dimensionado. Pero que nadie se olvide, la responsabilidad es del Gobierno de Aragón. Les vamos a pedir que impulsen la concertación de nuevas plazas de residencia, de centros de día y de centros ocupacionales. Que negocien y consensuen con las entidades un nuevo acuerdo marco en el plazo de tres meses. Que busquen la fórmula jurídica adecuada para pagar las facturas que deben. Y que refuercen el personal de inspección para que se agilicen las autorizaciones de apertura provisional y definitiva de aquellas entidades que tengan centros pendientes. La consejera, y termino ya con esto, ha intentado derivar parte de su responsabilidad hacia los funcionarios. Y eso es algo inadmisible. Si el problema es de falta de personal, que lo refuerce la señora Broto. Si el problema es de funcionamiento, de procedimiento, que busquen la fórmula jurídica adecuada para cumplir con lo que tienen que cumplir, que es pagar a las entidades el dinero que se les debe. Y si es por falta de diligencia de algún cargo político, que lo cese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!